Ante un público que agotó las localidades, el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara se presentó el fin de semana en el Palacio de Bellas Artes, como parte de la celebración por su 50 aniversario. Durante más de dos horas, 2.496 asistentes celebraron el trabajo escénico de 55 bailarines, 33 coristas y seis grupos musicales, quienes presentaron 26 estampas de las regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Jalisco, así como de origen prehispánico y de corridos. Entre las representaciones más destacadas estuvieron los corridos de los saltos de Jalisco, zones y danzones de Veracruz, bailes y canciones del Istmo de Tehuantepec y la danza astral. Con esta celebración culminaron los festejos del 50 aniversario. Será en agosto de este año cuando el ballet detome actividades en el Teatro de Goyado de Guadalajara. Notimex.